Unas declaraciones que han provocado la rápida respuesta de nuevas generaciones del PP de Gandía en la voz de su presidente Víctor Soler, quien ha asegurado que la polémica campaña de promoción turística fue presentada oficialmente por nuevas generaciones del PP de Gandía el pasado 2 de julio y casi un mes después ha sido el Ayuntamiento de Gandía quien ha lanzado una copia burda y falsa de esta misma campaña promocional. Escuchamos al presidente de nuevas generaciones del PP de Gandía, Víctor Soler. Desde nuevas generaciones Gandía tenemos que lamentar que la nueva chica de los recados del socialista Orengo, la señora Ana García, mienta. Y mienta además de forma descarada insultando a una organización juvenil. Y lo decimos porque desde nuevas generaciones Gandía queremos dejar claro como el agua que la titularidad de la campaña Ay lo Gandía es de nuevas generaciones. Y para que quede claro y haya constancia de ello, aportamos las siguientes pruebas. El 26 de junio se aprueba por parte del Comité Ejecutivo de Nuevas Generaciones el inicio de la campaña. El 2 de julio se presenta de forma oficial un avance de la misma en la cena de verano del partido ante más de 800 personas. Hecho además que queda grabado y reflejado en un vídeo que está colgado en YouTube donde todo el mundo puede comprobar la veracidad de mis palabras. El 26 de julio se lanza esta campaña en las redes sociales, Facebook y Twenty, cosa que además, como digo, también se puede comprobar. Y el 27 de julio, es decir, un día después, el Ayuntamiento de Gandía lanza la copia burda y falsa de esta misma campaña. Además, ha lamentado que un gobierno falto de ideas como el gandiense se dedique a insultar y menospreciar el trabajo de un colectivo de jóvenes que únicamente se dedica a buscar iniciativas que mejoren la ciudad de Gandía. Es triste ver como un gobierno falto de ideas y de iniciativas copia sin vergüenza la campaña de una organización juvenil. También es curioso constatar que un 27 de julio sea cuando se presente una campaña de ayuda al sector turístico por parte del gobierno municipal cuando ya llevamos casi la mitad de temporada de verano. Lo que sí nos preocupa, y quiero que quede constancia de ello, es la cuestión de los dominios. Queremos denunciar nuevas generaciones, la usurpación de los dominios que teníamos preparados para esta campaña por parte del Ayuntamiento de Gandía. Un hecho que consideramos muy grave y del que no descartamos sustenciar las acciones legales pertinentes. Nuevas generaciones Gandía no descarta emprender otro tipo de acciones legales contra el Ayuntamiento de la ciudad en caso de que persista en su actitud de ataque y persecución hacia la sección juvenil del PP de Gandía.